Bienvenidos a un nuevo video de vuestro panel crazy Este es un fragmento de mi directo en Twitch Lo que van a presenciar es un LuckyBlog with the panas La pasamos good El directo duró prácticamente 2 horas Lo cual nos tardamos en el LuckyBlog Así que aquí puse las mejores partes Los mejores momentos Los momentos que más me reí Los momentos menos chimbo Me subido en menos de 15 minutos de video O justo 15 minutos, I don't know Así que nada más hago esta intro Spamear un rato mis redes sociales Síganme en Twitter que ahí aviso Cuando hago directo Y en donde Me puse más nada Bye Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos la idea? Hay tres opciones Escuchen a ver cuál les parece mejor Uno por uno Que cada quien vaya rompiendo el LuckyBlog 1 por 1 Y luego ver quién murió menos veces Y quién murió menos veces gana O hacerlo rápido Rompé, rompé, rompé Y el menos que llegue al final gana Porque es mejor que llegue la meta Sí, el que llegue primero El que llegue primero es mejor O podemos hacer esto Podemos hacer esto Que lo hagamos uno por uno ¿Verdad? Este... Hasta que todos lleguemos al final Y después con los objetos que hayamos conseguido Hacemos un PvP Y quien gane, gana O sea, quien gane el PvP Hacemos una guerra todo para todos Es prácticamente... Sí, 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 ok Entendible Ya te entendí la vaina No escuché a nadie No escuché a nadie ¿Quién es este? ¿Quién es este? Está contigo, va a enseñarme Este es mi color Si tú te llevas para aquí, chamo Bray, a nadie le importa tu color, marico Estamos todos, ¿verdad? Yo soy el verde Entonces el primero sería rojo, morado Ok, voy primero Ok Ok, tiene Bray ahora Ajá, pide un deseo, pide un deseo No, 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 no ¡Eh, eh, eh! ¡Quieto! ¡Un huevo, nada! ¡Un huevo! Marico, escuchamos Cuando hablamos, mamá ¡Huevo! ¡Eh, ayúden, ayúden, ayúden! ¡Me mataron, no jodas! Yo dije Vamos uno por uno Al final Hacemos un PvP Esto se trata de que es una carrera, marico ¡Me mataron! ¡Me mataron, dice! Vengo yo, Bray Vengo yo, Bray Ok Ojo, ok Eh... Bray, ya le dije Dale, Alemán ¡Ah, güey! ¡Oh, güey! ¿Qué? Ok Ok, ahora viene Bray Ok Alemán Ok Borgo ¿Y esto qué da? ¿Esto qué da? ¿Tengo que matar o qué? Eh, pues ¡Hala, mierda, marico! ¡Hala, verga! ¿Qué pasó aquí? ¡Nada, Mari! Me toca morir lentamente, Mari ¡Ah! ¡Puede! ¡Tenemos que buscar esponja! ¡Tenemos que buscar esponja, marico! ¿Cómo ustedes roban ustedes? ¡De lo que se muera, eh! ¿Y este es poco de gato? ¿Qué es esto? ¿Se está buen lazo, vos? ¿Cómo yo? Pero creo que Alemán robió uno mío, ¿eh? ¡Hala, güey! ¡Bueno, puta! ¡Votenlo de aquí, votenlo de aquí! ¡Sáquenlo, sáquenlo! Bracer, conecto, Bracer, conecto Se sacó el server, marico Está que está demasiado la guía, marico ¡Aguabla! Marico ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es que? Puean, repit... ¿Los atoditos los vieron transportándose? ¡Vale, perro, 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 per! ¡A la gente! ¡¿Qué?! ¡Ja, ja, ja! ¡No me ha olvidado! No sé nada ¡Ey, pero esto de verdad Carne podría no joda ¿Cómo se debe? Juega usted marico, yo no he jugado marico No huevo nada marico No huevo nada marico No dio nada marico No dio un seo yo Ponme por arriba, ponme por arriba ¿Qué? Me dio el bloque, me dio literalmente Ah, esponja, me dio esponja Dale alemán, dale alemán A la vega huevo Puta ma... ¿Qué? Arriba Ah... Voy a quitar ya de par si es que va un poquito mejor Mr. Rambo Dale alemán, no jodas, esa mierda No haga alemán Arriba, arriba bicha Me asustí todo Mira, me... Lucky potion Eh... Eh, vean... Vean, ¿qué es esto aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No veo nada What? Estoy volando Estoy volando Estoy volando No veo nada Yo, yo, yo Perdi todo Estabas tú encima marico Tenías malaria, así a todo Tenías encima marico Malaria Vengo yo, vengo yo Dale Dale Maldita sea león Me cago un puto malandro No Y león no rompió Al cielo Les mandé, les mandé poción de la suerte Espero que les haya gustado Eh... Dejame echame un... Una carnecita aquí Para tener... Corazón marico Por si acaso me muero A puta madre No Un arco Un arco Ah, pinga Dale Dale, 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 dale AAAAAH ¡Maldita! Matole, madre Matole Ok, armadura Dale, marico Eh, va, no, 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 no Viene, viene... Siguen usted, siguen usted Ok, a tu león ¿Ahora, ahora me quito el mió? no 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 me salve me salve me salve viene alemán a la mierda ese loco marico y comida gratis y le dieron adiós cuando pasan aquí hay como unas barreras que impiden que pase más a los demás lados si pudiera ir para allá yo creo que el enemas va a ser el ganador de la mejor suerte que ha tenido aquí me va a morir ponelo en pacífico y lo que está diciendo yo entre 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 guau papas no 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 nada no 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 El es el que no sabe, el es el que es experto en parkour y vaina Ya sabe papá, eso se llama DIAS Y el bloque que se hizo Me, me quiero matar marico, me quiero matar marico Oh la puta madre Mayita se quedó el mundo marico, te lanzaste ver ¿Qué pasó? Vi, me lancé marico Dije, venga, me ha, me ha matado, mamá huevo Ah bueno, te hiciste la de Kratos pues Me han abandonado Los dioses del Olympus me han abandonado Me han abonado Me han abandonado Me han abandonado Yo al ver que la planta ha hablado ¿Qué? ¿Qué? La planta, subo No, no, todavía no ¿Te pudiste mover? Me estoy moviendo ¿Qué estás haciendo, marico? ¿Pero me estoy moviendo? No, marico Ok Buena, marico Te matan, matan, no te matan, no te matan, no te matan low passwords örung Vale, thank you, p מ phải ngon ism, man. Es imposible que hayas damit, marico No, 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 no Es imposible que hayas damit 4 Help, me If you can't, I'm feeling down No puedo agarrar las papas Help me get my feet like on the ground Bueno, ese es tu problema ¡Muchas maldito! ¿The fuck? Claro, entré con Forge Déjame pasar los actos, Forge, déjame pasarte el mod Vale, me puse hasta el texture pass, boy Ok Sí, sí ¡Ay, shit! ¡No, fuck! ¡No, no! Leonardo, ¿no serás tú la encarnación de golazo y hermano? ¿Por qué? De que acabas de hacer un grito igualito He llegado A punto de creativo, por ahí he llegado Push to win Team Green win Team Green win Team Green win Qué bueno, Team Green win Placemos el PP, ¿dónde? El PP, aquí ¡Aquí! Aquí mismo Que alemán, está bueno ¡Das, da, 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 da! Está bazuco ¡Dale, dale, dale! ¡Fuego, fuego! ¡Alemantaba a suco! ¡Háganme, haganme, meteme a mí! Quitamos Pepe Ok ¡Nooo maricolos, un bazuco, este loco! ¿Cómo es el PP? ¡Começado, começado! ¡Bástalo! ¡Ay, qué pasó! ¡Nos matabas a todo el mundo! No, pero si aquí hay 10.000 araña, que... marico maeta se murió conmigo empatado que yo quiero que hay una mayor hasta luego eso no se va a decir te mataron mis arañas